Junta la Ribera Verde Vivo una paloma blanca, va un campaní Vivo una paloma blanca, va un campaní En tierra de la Rocina, una paloma divina Por su pueblo velará, volando por la palina Besantumar la realidad Hasta los pinos del Coto, Lampito de Gá Lampito de Gá Hasta los pinos del Coto, Lampito de Gá Lampito de Gá Lampito de Gá En tierra de la Rocina, una paloma divina Por su pueblo velará, volando por la palina Besantumar la realidad Cuando duerme la maripa, le gusta guardar Le gusta guardar Cuando duerme la maripa, le gusta guardar Cuando duerme la maripa, le gusta guardar Le gusta guardar Y en el tronco de una encina, se viene a posar Y en el tronco de una encina, se viene a posar En tierra de la Rocina, una paloma divina Por su pueblo velará, volando por la palina Besantumar la realidad Con los ecos de una salve, la escuchan cantar La escuchan cantar Con los ecos de una salve, la escuchan cantar Con los ecos de una salve, la escuchan cantar La escuchan cantar El fresco de una laguna, se cruzó a unidad El fresco de una laguna, se cruzó a unidad En tierra de la Rocina, una paloma divina Por su pueblo velará, volando por la palina Besantumar la realidad